... Chicago se convirtió en el nuevo centro del jazz. La noche era igual que el mediodía, escribió el poeta Lanson Hughes describiendo la zona sur donde más de 100 clubes se apiñaban por las calles. En el año 1920 se proclamó la prohibición. No se podía vender alcohol. Casi todos los clubes de jazz dirigidos por gánster se convirtieron en los únicos lugares donde se podía beber licor. Eran de los pocos sitios dispuestos a contratar los servicios de los músicos de color. Como era el Father Heinz, uno de los grandes pianistas de jazz de aquellos días, dijo si te dedicas a tocar jazz o bien trabajas para Al Capone en los clubes de la zona sur de Chicago o lo haces en la zona norte para Bugs Moran. De cualquier forma, los gánsters controlaban la suerte de los músicos. Se tenía que actuar como aquellos famosos tres monos. No veo, no oigo, no hablo. Lo que se veía y lo que se oía, había que guardárselo para uno mismo. No se podía hablar de ello. Había que actuar como si no se hubiera visto nada y seguir tocando lo que te pidieran. Y si no lo sabías, les decías que te lo tararearan para así poderlo tocar lo mejor posible. Los ciudadanos, alarmados por la popularidad de los clubs de jazz, se apresuraron a atacar lo que denominaban refugios diabólicos de baile. Por primera vez, los blancos y los negros comenzaron a mezclarse socialmente en los night clubs. Allí se les conocía como Black and Tan, negros y blancos. La mezcla ilícita de razas y los ritmos sensuales del jazz hicieron que los blancos y los negros olvidaran los tabúes. La cosa es que se asociaba Black and Tan con mujeres blancas que bailaban con hombres negros y viceversa. En algunos de estos lugares trabajaban prostitutas. Se tenía la idea de que los hombres negros eran depredadores sexuales. Además, se temía que el jazz estimulara la actividad sexual. Por eso, poniendo a todos juntos, se conseguiría promiscuidad y se rebajaría el listón de la identidad nacional. Junto con su música, trajeron alegría, frivolidad, la llamada locura y la pasión por las expresiones corporales y los ritmos sincopados. Todo esto entró en colisión con ciertas costumbres de la población blanca indígena. Le he oído contar a mi padre muchas, muchas historias en las que aparecían ocho o diez furgones celulares y los cargaban con gente y se llevaban a todos a la cárcel. La juventud blanca de todas las clases sociales se vio atraída por el jazz y por el frenesí de sus bailes. El Buser Slopes, el Monkey Glide, el Turkey Trot y el Charleston que barrieron toda América de costa a costa. En la primera y segunda década del siglo nos encontramos a la juventud blanca bailando esas locas danzas al son de esta nueva música. No se puede censurar el hecho de que la música tiene acceso directo a la mente y al cuerpo. Esta música hacía que la gente se moviera a un ritmo que no se consideraba decente. La libertad que traía consigo el jazz era sorprendente para desmayo de los reformistas sociales que acabaron movilizándose contra él. Había una especie de tabú contra la cultura negra. Por supuesto que esa idea aún existe, pero lo que está prohibido acaba convirtiéndose en algo muy popular. Muchos blancos americanos se vieron atraídos por el jazz, se sintieron inmersos en la misma líbido de la gente de Ecuador. El trianón y el aragón, dos de las más conocidas y respetables salas de Chicago, prohibieron el jazz y bailar a su compás. En lugar de tocar jazz, contrataron a lo que se denominó sweet band, que eran orquestas que tocaban música convencional, como el foxtrot, el vals y otros bailes sociales considerados respetables. Uno de los americanos más eminentes del momento que atacó al jazz fue Henry Ford, el conocido pionero de la producción en cadena de automóviles. Sin embargo, el crecimiento de las industrias como la suya propia era responsable en parte de que el jazz tuviera una audiencia mucho mayor. Los jóvenes que salían de casa rebelándose contra la sociedad ya no lo hacían en el cabaret, lo hacían en el interior de los coches. Los jóvenes no querían ser como sus padres. Consideraban que eran personas anticuadas y que habían malgastado sus oportunidades en lo mejor de su vida. Para ellos, la nueva música era algo vital, algo sensual, excitante. El jazz era movimiento. Querían experimentar con el cuerpo, querían besarse, acariciarse, tocarse, y el jazz era la música que les permitía experimentar esas sensaciones durante el baile. Para combatir al jazz, Henry Ford comenzó una cruzada de bailes populares y tradicionales. Pidió a los ejecutivos de su industria que aprendieran los bailes de Virginia y el minueto. Además, patrocinó programas para una escuela pública de danza para que actuara como antídoto contra el jazz. Henry Ford tenía otras actividades más siniestras. publicaba el periódico Dearborn Independent y en él llevaba a cabo una de las más intensas cruzadas antisemitas de América. En especial, acusaba a los judíos americanos de poseer algunas de las dudosas cualidades que él veía en el jazz. Creía que dos grupos étnicos se estaban apoderando de la cultura americana por medio del jazz y la estaban alejando de la antigua élite protestante. Uno de esos grupos eran los afroamericanos a los que trataba de manera paternalista a la antigua usanza. Lo que le ponía de muy mal humor era que se asociaran con los promotores judíos, los directores judíos de las orquestas y los letristas de Broadway. Los dos grupos juntos, en su opinión, hacían que el libertinaje se propagara en los Estados Unidos. A pesar de su reputación nacional y su influencia, ni siquiera Henry Ford pudo detener al jazz. Mucho de lo que hoy en día consideramos moderno tuvo su origen en la década de los años 20. Me refiero a la radio, a las películas, a los aviones y a los anuncios de coches. Desde los mismos principios, el jazz fue emitido por la radio. Está unido a la nueva tecnología. Es de verdad moderno. La radio y los discos han permitido que los músicos negros pudieran entrar en hogares donde nunca hubieran sido invitados. Han permitido que entraran en lugares donde nunca hubieran podido tocar en persona. Quidd början de marcha. Quidditch. Quidditch. Quidditch.